La Iglesia de Jesucristo Llegamos a este país con ilusiones en el alma Buscando un mejor porvenir Algunos buscamos trabajo, otros venimos a estudiar Nosotros somos hispanos con deseos de mejorar Nosotros somos hispanos con deseos de mejorar Hermano hispano, alza tu voz Hermano hispano, abre tu corazón Hermano hispano, que buscas mejor porvenir Mira que en esta vida por lo que se quiere hay que sufrir Mira que en esta vida por lo que se quiere hay que sufrir Ahora somos bilingües, hablamos dos lenguas ya Pero de nuestras raíces no nos debemos de olvidar Jóvenes adultos e infantes, tenemos que aprender inglés Para seguir adelante, otra lengua debemos saber Para seguir adelante, otra lengua debemos saber Hermano hispano, alza tu voz Hermano hispano, abre tu corazón Hermano hispano, que buscas mejor porvenir Mira que en esta vida por lo que se quiere hay que sufrir Mira que en esta vida por lo que se quiere hay que sufrir We come from many countries, let's live together in harmony We come from many countries, let's live together in harmony Gracias por ver el video